Estamos en comunicación desde Argentina, Olivier Rebursen, Marius Monzón, con nuestro siguiente invitado. Él es Manuel Ruiz García, que es querellante en juicios del franquismo, desde Madrid, en España. Muy buenas tardes aquí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal si me oye? Perfectamente. Muy bien, muy bien, Manuel. Bueno, te corrijo, no estoy en Madrid, estoy en Almería. Ah, perdón. Y el día 18, sí, estoy de vacaciones. El día 18 estaré en Viznar, en el último paseo de Lorca, que hacía referencia al compañero Leonardo. Que, bueno, vamos asistiendo todos los años. Y, bueno, pues en principio es una cosa muy emotiva. Es una cosa que, como ha dicho él, se conmemora, se rememora el último paseo que hizo Lorca de Viznar a Alfacar, que fue donde le fusilaron. Y, bueno, pues justo allí está donde es la fosa común, donde se cree que está enterrado Lorca, que estamos, bueno, se están teniendo muchos problemas por parte de la administración, para sumar los restos y hacer un permiso, como en muchos sitios. Y, bueno, pues hay distintas organizaciones que están en ello. Y, bueno, como os digo, por parte de las administraciones están poniendo bastantes pegas. Aquí, además, en el gobierno andaluz, en el gobierno autonómico andaluz, ha entrado la extrema derecha en el gobierno, cosa que es preocupante. Y que, bueno, que parece ser una tónica general en el resto del mundo. Que estaba oyendo a la compañera Marisoto, al principio, que ha entrado de Perú, que estaba diciendo que los medios de comunicación, pues, responden al capital, evidentemente. Y, bueno, pues no es que sea un consuelo, pero esto es una tónica. Está por ahí, ahí está. Sí. Bueno, estoy a tu disposición, Oliver, a contestarte a lo que sea conveniente. Bueno, buenos días, Manuel. Muchísimas gracias por este momento que nos brindas. Y la pregunta tiene que ver con que, si han cumplido 85 años del comienzo de la guerra civil, el golpe encabezado por Franco, ¿qué sentido tiene histórico, cultural, digamos, volver a insistir en la necesidad de que todo el aparato criminal que desarrolló, incluso, luego, determinada la dictadura, digamos, en lo que se llama la transición, sus crímenes sean juzgados? ¿Cuál es la importancia histórica que vos encontrás en ellos? Oliver. Ahí. ¿Me escuchaste, Manuel? Sí, entiendo que la pregunta era, ¿qué es la importancia de juzgar los crímenes del franquismo? Entiendo que es lo que me estabas preguntando, ¿no? Básicamente, sí, la importancia del juicio y de movilizar el juicio, ¿no? Sí, bueno, eso es una cosa... Mira, aparte de la base de decirte que desde las asociaciones de memoria, las que yo milito aquí en España, vemos con gran envidia lo que está ocurriendo y ha ocurrido en Argentina, que las cosas se están viendo con más normalidades, se está juzgando a los torturadores y a los criminales y tal, cosa que aquí es impensable porque hay una ley que se firmó en el año 77, la firmaron en todo el arco parlamentario, que es la ley de amnistía. La ley de amnistía es una ley de punto final, que lo que, digamos, que hace inviable el que se pueda juzgar a nadie que haya de los crímenes del franquismo, ni a los torturadores, ni nada, todo que se estropieza con esta ley. Ahora mismo se están tramitando en el Parlamento una ley nueva, una ley de memoria democrática que llaman, y bueno, parece ser que esto para el Partido Socialista, que está en el gobierno, en coalición con Unidas Podemos, pues parece que es una línea roja, la ley de amnistía no la quieren tocar, con lo cual es algo impensable. De hecho, yo... Es grave, ¿no? Realmente muy grave. Yo soy... Es muy grave, sí. Yo estoy en la querella argentina desde el año 2015, estoy querellado contra un ministro de Franco, Rodolfo Martín Villa, y bueno, pues, como veis, he tenido que ir a poner una denuncia a 10.000 kilómetros de mi presidencia para que una jueza me escuche, me atienda, porque en España es impensable. Manuel, ¿cómo ve algún sector de la población española, o si esto se habla, ¿no? De cierta contradicción fue precisamente el juez Garzón, un juez español, que permitió que se pudieran empezar a juzgar los crímenes de lesa humanidad que azotaron a través de distintas dictaduras cívico-militares a toda la región, no solo argentina. De hecho, recordemos que Pinochet, por orden de Garzón, estuvo preso en... Bueno, no preso, estuvo detenido en Inglaterra un breve tiempo. Pero, digo, fue España, una parte de la institucionalidad española, la que logró avanzar notoriamente sobre la necesidad de juzgar los crímenes de lesa humanidad que aquí cometieron las dictaduras de derecha y el sistema mundial, el imperialismo norteamericano, y sin embargo, en España, digamos, salvo los militantes comprometidos, es como que no se quiere hablar de los crímenes del franquismo, e incluso, insisto en esto, y tiene que ver que sería bueno que lo cuente también con la historia de su hermano, del aparato represivo que construyeron, que construyó Franco, que trascendió su vida incluso, ¿no? Sí, bueno, es una cosa que es una incongruencia, ¿no? O sea, que en España, si digamos, se abriera los procesos, los abriera Garzón, que, por cierto, le destituyeron después, y en el momento que intentó abrir un poco los temas de Franco, pues todos los aparatos, digamos lo que llamamos aquí en España el régimen del 78, se le echó encima, y bueno, le destituyeron y estuvo perseguido. Entonces, aquí, en España, eso es impensable, o sea, por parte de Garzón, fue un hecho bastante importante el que abriera, el que se iniciase en Argentina y en muchos países de Sudamérica a investigar los crímenes de las dictaduras, pero aquí en España no se ha conseguido. A lo que decías, contestando a lo que decías, en España no hubo, digamos, un cambio cuando murió Franco, o sea, el franquismo siguió las instituciones. Hoy, si se investigan mucho, todavía hay muchas empresas que son herederas del franquismo, hay parte de la judicatura que viene del franquismo, porque cuando, lo que llaman ellos la transición, la modélica transición, que es una mentira enorme, o sea, porque no fue modélica, no fue transición, porque siguieron, hay que tener su idea, en España. Oliver, ¿me oyes? Sí, 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 se escucha bien. Bueno, te escucho atentamente. Digo, es que se corta de vez en cuando. En España... Sí, no hay problema. Sigue, 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 pues el mismo estatus, el mismo, la forma de gobierno, la misma casi judicatura, la misma, digamos, estructura militar, la misma estructura económica que dejó Franco. Franco dejó a Juan Carlos, o sea, lo nombró él, al rey Juan Carlos, siguió de rey, está dejado a su hijo, o sea, que hay una continuidad, o sea, que seguimos con la misma estructura que nos dejó el dictador. Y lo que es la transición, para mí, que efectivamente no hubo una transición, hubo un traspaso de poderes, y bueno, pues a día de hoy, yo creo que todavía el franquismo sigue en las instituciones, y hay una cosa terrible que es por lo que luchamos, sobre todo en la comuna, que es por la impunidad del franquismo. Son intocables, o sea, a día de hoy en España es impensable el que podamos juzgar, o sea, todos conocéis el caso de William Niño y nuestro compañero de la comuna Chato Garante, que bueno, que se ve resultado en el documental este que ha tenido una repercusión mundial, que es el silencio de otros, que si no lo habéis visto, os aconsejaría que lo vieseis, y ahí es donde se ve claramente que el franquismo sigue a día de hoy en las instituciones. Y bueno, y como te decía, con la connivencia de los gobiernos pasados y presentes. o sea, porque a día de hoy tampoco está muy por la labor de juzgar los crímenes del pasado y de hacer nada porque, digamos, se recupere la dignidad de las víctimas ni se restituya ni se atienda a los derechos de verdad, justicia, reparación, que es lo que piden las instituciones. Manuel, quienes hemos visto aquí en la Argentina esa conmovedora película que es El silencio de los otros, producida por Almudrógar y dirigida por Almudena Carrocero y Robert Barr, que cuenta la historia de ustedes, cuenta la historia de la querella, de la lucha por el esclarecimiento y el castigo a los criminales del franquismo, pero incluso la historia de la querella, de un personaje que nos hace muy afín como fue el abogado argentino español, podemos decir, Carlos Slepoi, Carly, para muchos de nosotros que lo conocimos personalmente, ¿qué mensaje te parece decir en el cierre de esta entrevista, Manuel, para las autoridades argentinas, para las autoridades judiciales que si bien abrieron la querella están mostrando demoras que no pueden ser justificadas pura y exclusivamente por la pandemia, la demora de la justicia federal argentina en una causa donde muchos quereciantes son personas muy mayores, no es el caso tuyo, pero muchos quereciantes son muy mayores, realmente el poder de la querella argentina requiere de una exigencia, de un mensaje de exigencia en el sentido. Sí, te agradezco que hayas recordado a Carly, Carly fue, digamos, el instigador de la querella argentina, a lo cual todos los querellantes le estamos muy agradecidos y bueno, luego con el apoyo de Chato y una serie de gente Sol Duque, un montón de personas que le apoyaron y bueno, y consiguieron digamos, que nos uniéramos mucha más gente que llevábamos en silencio mucho tiempo, nos uniéramos a la querella, lo cual le agradecemos enormemente. Y bueno, pues yo, sabéis que el día, el 3 de septiembre del año pasado, la jueza Servini le tomó declaración a Martín Villa y bueno, y tenía que dar una resolución en 10 días, a día de hoy todavía no ha dicho nada. Entonces, pues nosotros estamos expectantes, bien es cierto que cuando le tomó declaración a Martín Villa, la jueza Servini, salieron todos los expresidentes del gobierno español en defensa de Martín Villa, cosa que, que bueno, claramente parecía que la querían presionar y bueno, y si os imagináis que querían presionar a una jueza a 10.000 kilómetros, imaginaros si ese juicio se hubiera celebrado en España. Jamás se hubiera celebrado y bueno, se hubiera celebrado con unas presiones pues impresionantes. Entonces, yo lo que sí que le diría a la justicia argentina es que acelere el tema y como tú bien has dicho que es cierto que hay muchos que por la edad ya, digamos, el tiempo juega en su contra, el tiempo juega en su contra, pues yo le diría que lo acelerase y que bueno, que hiciese justicia, que lo que queremos es atender a la justicia internacional ya que nosotros fuimos valedores en su época con el juez de cartón de eso y bueno, pues en España el tema de la justicia internacional pues el Estado español la verdad que no lo atiende mucho. María, no sé si quieres agregar alguna otra pregunta. Estoy releyendo lo que va diciendo Manuel, tal vez para aclarar un poco lo que él va comentando, Martín Villatín 86 años y es uno de los 15 acusados de los 20 que había sido imputados por Servini en octubre de 2014 y de los expresidentes de los que hablaba Manuel también podemos decir que son los socialistas Felipe González, José Luis Zapatero, los conservadores José María Aznar y Mariano Rajoy y también algunos ex líderes sindicales que decían que una carta enviaron a Servini que decía es una de las mejores etapas de nuestra historia reciente, fue imposible que hubiese un genocidio, supuso esencialmente la reconciliación entre los españoles, es parte de la carta que enviaron estos expresidentes a la jueza Servini para acompañar a este ex ministro Martín Villa, Sí, bueno y hay cosas muy curiosas cuando murió mi hermano Felipe González nos escribió una carta apoyándonos y bueno pues luego en el devenir de los años pues apoya Felipe González además no solo dijo que apoyaba a Martín Villa sino que dijo que tenía que la jueza tomar medidas contra los querellantes que éramos nosotros en este caso Vitoria 3 de Marzo San Fermín en 78 y yo por Arturo Ruiz a mi hermano como sabéis le mataron en enero del 77 el 23 de marzo en Madrid le mató además una persona que bueno que era una persona ligada a las fuerzas del Estado él decía que era guardia civil y tal y con la complicidad de un argentino que se llamaba Jorge César que era perteneciente a la AAA y era una persona pues que vino aquí a España pues yo creo que en el entorno de la operación Gladio y para digamos tratar que era lo que en aquella época trataban de conseguir eliminar a los comunistas así de claro o sea eliminar al comunismo y al comunista del país y bueno pues a día de hoy todavía el asesino está en Padreo desconocido no conseguimos que se reabra el caso estamos tratando de tenemos noticias de que estaba en Argentina de que en su día se fue a Argentina pero bueno como ya de manera yo creo que regular se ha hecho prescribir el caso cosa que es una anormalidad porque es un crimen de la semana unidad que no prescriben y se puede amnistiar pero la adjudicatoria española yo creo que de manera regular lo ha hecho prescribir cosa que para mí es una anormalidad miembro del común un militante creyente en la causa por los crímenes del franquismo que se lleva adelante aquí en la Argentina en el jugado federal de la doctora María Servini de Cubría muchísimas gracias por estar esperando este tiempo la paciencia y sobre todo por la claridad de tus palabras la evocación y la búsqueda permanente de justicia memoria y verdad histórica que están llevando adelante ante tantas dificultades en España muchísimas gracias a vosotros por llamarme estoy a vuestra disposición siempre que se trate de trabajar por los derechos humanos cualquiera cualquiera sea su su faceta y bueno a vuestra disposición gracias desde Argentina un saludo a toda España entonces Manuel en su nombre gracias